En menos de cuatro días se han presentado dos atentados a bala en el barrio Los Fundadores de esta ciudad. El hecho se registró a las 6 de la tarde del pasado 9 de octubre cuando un sujeto disparó indiscriminadamente contra un grupo de personas que conversaban en una esquina del sector, dejando heridos a Darwin Mejía Villarreal de 28 años que labora en la multinacional Drummond como mecánico y Alfredo Barrios, ingeniero de sistemas que trabaja como instructor en el SENA. Las víctimas se encuentran recuperándose de las heridas en centros asistenciales de Valle del Par. Según testigos, el grupo de jóvenes se encontraban sentados en la transversal 26 con 18, departiendo y hablando del próximo encuentro de fútbol de la Selección Colombia. Familiares de las personas involucradas en este nuevo acto violento se encuentran consternados ya que son jóvenes trabajadores y profesionales.